Hola amigos de Bahamundos, estoy absolutamente maravillado y fascinado por el monasterio de Molbrón, un monasterio cisterciense con más de 85 años de historia y ahora concretamente estoy en la iglesia. La iglesia estaba separada en dos zonas, en una estaban los monjes cistercienses y en otra estaban los legos, que eran los que, no siendo monjes, ayudaban en las labores cotidianas del monasterio, porque este monasterio era una ciudad en sí misma y tenía todo tipo de lugares, pues el molino para la harina y para hacer el pan, también cultivaban vides para vino y todo tipo de alimentos. Teniendo como tiene 850 años de historia, la ciudad Molbrón tiene menos de dos siglos, o sea que eran totalmente autosuficientes. Como podéis apreciar, la iglesia es muy austera, como la propia orden benedictina lo era, pero tiene algunas maravillas como esta que veis. Parece que es un cristo de madera, pero no, está hecho íntegramente a partir de un bloque de piedra. El cuerpo de Cristo es más claro que el resto, porque está pintado, pero es todo un bloque único de piedra. Y como podéis ver también, la techumbre es una maravilla. Hay un órgano que evidentemente es relativamente moderno, pero es que esta iglesia se sigue usando como iglesia del pueblo. Y también hay misas nocturnas muchas veces, o sea que tiene que ser una experiencia maravillosa, porque en esa misa solo se ilumina con velas la iglesia, y seguro que la sonoridad de esta iglesia benedictina es una auténtica maravilla. Y otra de las maravillas que os voy a enseñar en nada es el claustro. Como monasterio que era, pues la vida de los monjes se hacía en torno al claustro. Que, bueno, pues, no siendo como no soy una persona religiosa, pero sin ninguna duda da lugar a, pues, te transmite paz y serenidad. Y este es el jardín, como podéis ver también, una auténtica gozada. ¡Hasta pronto!